Hola, yo soy tu teacher Miguel. En este video aprenderás a evitar errores comunes en inglés. Te voy a explicar todo lo que necesitas saber para mejorar tu uso del inglés en general. No solo aprenderás a evitar errores, sino también a comunicar de manera más efectiva dependiendo del contexto. Por cierto, si no te has suscrito a este canal, eres más que bienvenido. ¡Comencemos! Fundamentos del idioma. No es un secreto que tenemos que tener en primera instancia nociones básicas del inglés. Es crucial comprender ciertas estructuras gramaticales y tener un bagaje de vocabulario para evitar ciertos errores comunes del inglés. Por ejemplo, sujeto y verbo concordante. La conjugación de tiempos verbales en pasado, presente, futuro, tiempos perfectos va a ser la base de una comunicación efectiva. Ahora, no me malinterpretes. Cuando llegues a otro país, las personas no te van a decir No, 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 querido amigo. Tenemos que poner nuestro cerebro en modo automático entendiendo que una comunicación asertiva puede saltar de un tiempo verbal a otro sin afectar la intención comunicativa o lo que se quiera expresar. ¿Qué hacer si nos falta vocabulario? Empiezo esta sección preguntándote si alguna vez te quedaste esperando a que tu cerebro mágicamente te diera la palabra. Teacher, ¿cómo dices malentendido en inglés? Misunderstanding. Misunderstanding. Gracias. Usa mejor esta expresión. For lack of a better word. Cuando no sabes exactamente cuál es la palabra en inglés, pero tienes la intención de expresarlo en otras palabras. Por ejemplo, For lack of a better word, is that kind of broth you normally have at a typical Coleman breakfast, which is made of milk, with salt. ¿Changua? Oh, changua. Exacto. Otra opción es que día a día describas los objetos que te rodean en inglés. Si por pura casualidad no sabes una palabra, hoy en día ya ni necesitas un traductor. Mejor utiliza la inteligencia artificial. Por ejemplo, puedes usar Google Lens. Oh, a chicoala. What up? It even helps me translate notes from my Canadian lover next door, Jean-Pierre. Stop stealing my parking spot. Lo único que tienes que hacer es tomar una fotografía, darle click en Google Lens e inmediatamente te va a dar el nombre o cierta información relevante sobre el objeto, animal, hasta plantas. Inclusive puedes traducir textos en tiempo real. Eso es maravilloso. Lo más importante es entender que no somos glosarios y que posiblemente habrán palabras que no usemos mucho que nos van a motivar a practicarlas un montón. Sorprende a tus amigos con estas tres reglas. Adicionalmente, si quieres evitar ciertos errores comunes en inglés, te recomiendo mucho que practiques en estas tres temáticas. La primera son los false cognates. Son palabras que parece que son, pero que no son. Esto se debe a que el sonido y la escritura de un idioma a otro se parecen, pero su significado es totalmente distinto. Ok, chicos. Hoy vamos a tener un examen de traducción simultánea. Empezamos. Eso es largo. Easy, teacher. That is large. Teacher, that's long. Ahora, yo trabajo en una fábrica. I work in a fabric. I work in a factory. That's splendid. You get an A. Oh, tú que estás detrás de la pantalla te estás riendo. Por favor, ayúdame a escribir en los comentarios la traducción de las siguientes palabras. Si quieres ganar vocabulario y practicar en pronunciación, te recomiendo mucho los homophones, que son palabras que escribes distinto, pero su pronunciación es exactamente la misma. Margot, toma un par de peras. Take a pair of pairs. Ah, that's magnificent. El hijo del sol. The sound of the sun. Brilliant. Déjame ver el mar de la sea. Let me see the sea sea. Breath taken. Ok. Ah, tú te sigues riendo. El de la pantalla. Ok. Por favor, ayúdame con el siguiente ejercicio. Ayer me comí ocho empanadas en la isla del pasillo porque me sentí débil durante la semana. Ajá. Yesterday I ate, ate empanadas in the aisle of aisle because I felt weak during the week. Muy buen trabajo. Si te gustan estos videos, te invitamos a suscribirte a este canal. Recuerda, eres más que bienvenido. Pero eso no es todo. Otro tipo de particularidad que tiene el inglés son los homographs, que son palabras que escribes igual, pero su pronunciación y por supuesto su significado va a ser totalmente diferente. Bow, like a weapon. Bow, when you greet someone. Tear, to put things apart. Tear, when someone cries. Impact, to crash or collision. Impact, to have a positive or negative effect on someone or something. Ayúdame, por favor, con la siguiente frase. Vamos a pronunciarla juntos. Let me present you a present, good job, at the present. Exactly. Let me present you a present, a present. That was brilliant. Y la última. Don't. Don't. Dessert me. Ajá. On the. Desert. Ajá. Bueno, esta cambia un poquito. Doble S. Dessert. Exactly. Don't deserve me on the desert with a dessert. Gorgeous. Pronunciación, entonación y acentos. Esas son tres áreas que causan mucha confusión. Primero tenemos que establecer que el inglés, al tener una influencia global, va a tener muchas variaciones fonéticas de país a país. Inclusive, en un solo país podemos encontrarnos con múltiples tipos de acentos, maneras de entonar y tipos de pronunciación que en algunas oportunidades ni se entienden entre ellos. Honorable gentlemen, what work is being done to make sure that this place is more accessible, particularly for some of our colleagues who have a disability. Here, here. I'm sorry. It must be something to do with my antiquity and background. Could he please repeat the question because I didn't follow it. Acá no tenemos ni malos ni buenos. Acá tenemos una lengua multicultural. Y por ello te digo que la pronunciación es un aspecto muy subjetivo dependiendo al lugar o país donde te encuentres. Por ejemplo, en ciertas partes de Norteamérica las personas dirían water. En algunas partes de Australia dirían water. En algunas partes de Inglaterra posiblemente hayan personas que digan water. O con el cognic accent, water. O en Escocia con the Scotch's accent, water. A bottle of water. A bottle of water. A bottle of water. A bottle of water. It's a bottle of water. A bottle of water. Ay, it's a bottle of water. Inclusive tú tienes un acento muy latinoamericano o español que está muy arriesgado a la cultura donde naciste. Y eso está perfecto. Así que mi única recomendación es que cuando viajes a otro país, trata de imitar ciertos patrones repetitivos. O si quieres imitarlos. Pero lo más importante es tratar de evitar errores como lo que le pasó a Sofía Vergara en el primer capítulo de Mother Family. Cuando ella quería decir Phil, que es un nombre. Pero en su lugar dijo Phil. Como toca siempre. Ok chicos, esto es lo que necesitabas saber para empezar a evitar ciertos errores comunes en inglés. Recuerda que puedes ver este video cuantas veces tú quieras. Puedes pausarlo. Y si te gustó este tipo de contenido o quieres practicar con nosotros en otro tipo de temáticas, no dudes en escribirlo en los comentarios. Si te gustaría estudiar con Smart y lograr aprender un nuevo idioma con fluidez. Y sin estrés, te dejo toda la información aquí abajo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y recuerda, piensa Smart. 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 Smart.